para nuestra vida. Además de la Palabra de Dios, es necesario dar debida atención a la guía, a la dirección del Espíritu Santo. Dios, a través de su Palabra, nos muestra qué es lo que Él quiere para nuestra vida. Pero es el Espíritu Santo quien va a tomar eso de la Palabra de Dios para que nosotros podamos discernir y podamos reconocer que eso es lo que Dios quiere como una meta para mi vida. Es importante tomar también en cuenta las circunstancias, porque a veces podemos ponernos una meta, pero vemos que las circunstancias no llevan a cumplir con esa meta. Entonces, en determinadas ocasiones Dios utiliza circunstancias como una forma para guiarnos a tener una meta conforme a su voluntad. Vamos a ponernos un ejemplo. Digamos que una señorita piensa que casarse con determinado joven es una meta para su vida. Podría ser. Pero qué tal si ese joven hace una relación con otra señorita y se casa con ella. Pues, hay una circunstancia que muestra que ese joven no era la voluntad para esa señorita. Entonces, era una meta que esa señorita no debía haberla puesto en su vida. No es que se equivocó. Es que hay una circunstancia que muestra que eso no fue lo que Dios quería. Entonces, debemos dar también debida atención a las circunstancias en el momento de tomar o ponernos metas. Y por último, es importante dar debida atención al consejo. La palabra de Dios dice que en la multitud de consejeros hay, ¿qué cosa? Sabiduría o seguridad. Entonces, si quiero establecer metas para mi vida, es bueno que pueda buscar consejo. Todos nosotros necesitamos consejo. No vaya a pensar que el consejo es solamente para personas que están creciendo en la fe y que están todavía tiernos en su proceso de avance hacia la madurez. No. Todos nosotros necesitamos consejo. Y es bueno pedir consejo. Es bueno rodearnos de personas que puedan guiarnos y que puedan alimentar nuestro espíritu con cosas que tienen que ver con la palabra de Dios. Eso en lo que tiene que ver con metas. Las metas también deben ser clasificadas en cuanto a su tiempo para lograrlas. Habrá metas a largo plazo. Habrá metas anuales. Metas mensuales. Metas semanales. Inclusive, metas diarias. ¿Qué quiero lograr para hoy? Es mi meta diaria. ¿Qué quiero lograr para mañana? Es mi meta para mañana. Y esto no debe ser fuente de ansiedad tampoco. Me pongo metas, pero estoy abierto a que el Señor, si es su voluntad, Él las cambie. Las metas se deben clasificar en cada esfera de la vida. Interesante que en la vida del Señor Jesucristo, allí en Lucas capítulo 2, versículo 52, vemos que Él crecía en diversas áreas de su vida. Aún siendo el Hijo de Dios, Él desarrolló, y Lucas nos muestra allí en el capítulo 2, versículo 52, en qué áreas el Señor Jesucristo creció. Observe lo que dice, y Jesús crecía en sabiduría, y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Allí vemos al menos cuatro esferas en las cuales el Señor Jesucristo crecía y ciertamente debió haber tenido metas. En lo intelectual, porque dice que el Señor crecía en sabiduría. Lo intelectual, luego dice en estatura, en lo físico. Luego habla en gracia para con Dios, lo espiritual. Y por último, en gracia para con los hombres, lo social. Nosotros también deberíamos proponernos metas en todas las áreas de la vida. ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuál es nuestro destino final? Y eso va a determinar la manera como utilizamos bien nuestro tiempo. Las metas deben ser medibles. Eso quiere decir que yo puedo encontrar una forma si es que he cumplido con la meta. Hay muchos que al comienzo del año se ponen la meta de, bueno, yo quiero ser más espiritual. ¿En qué sentido? ¿Cómo al final del año puedo saber si soy más espiritual o menos espiritual? No es una meta clara, no es una meta medible. Pero, por ejemplo, podría ser una meta medible que yo diga, en este año quiero leer toda la Biblia. Entonces eso lo puedo medir. Y cuando llegue el 31 de diciembre, yo veré hasta dónde he avanzado en mi lectura de la Biblia. Y si he cumplido con la meta, pues, amén. Si no, será una meta que no la alcancé. Entonces, toda meta tiene que ser medible. Tiene que haber una forma de saber si llegué a cumplir o no. Quiero evangelizar a mis amigos, puede ser la meta de alguien. Pero, nuevamente allí, es una meta que no se puede comprobar si es que se cumplió o no. Sería muy distinto si me pongo como meta. En este año quiero compartir el evangelio con toda mi familia. Entonces ahí sí, porque sé quiénes son. Y al final del tiempo puedo saber si en realidad pude compartir el evangelio con todos ellos. Entonces, metas medibles. Las metas también deben ser realistas. Eso quiere decir que son metas alcanzables. Ni tan altas, ni tan bajas. Porque no tendría sentido, por ejemplo, si yo me pongo como meta, memorizar un versículo de la Biblia en un año. Lo puedo hacer en una tarde. Una meta que es muy baja. Pero, igualmente, no puedo ponerme como meta memorizar la Biblia en un año. Es una meta demasiado alta. No es realista. Bueno, a no ser que alguien sea tal vez un súper dotado y pueda hacerlo. Amén, si ese es el caso. Pero en la mayoría de nosotros, tal vez nos cueste un poco de trabajo memorizar la Biblia en un año. Entonces, las metas tienen que ser realistas. Tienen que ser metas alcanzables. Metas que no sean ni tan bajas como para que las alcance sin esfuerzo. Ni tan altas como para que no pueda alcanzarlas. Y termine siempre frustrado porque no he cumplido con mi meta. Y es importante también que compartamos nuestras metas con otras personas para que nos motiven a lograr nuestras metas. Personas que estén sobre nosotros averiguando cómo va el progreso para llegar a esa meta. Son personas a quienes hemos dado la libertad para investigarnos, evaluarnos en nuestro avance hacia la meta. Y no vamos a sentirnos perseguidos, ni acosados, ni empujados. Si no, hemos decidido de antemano que eso es algo que nos va a ayudar para lograr mejor nuestras metas. Hablando de metas, lo más importante es algo que tenga que ver con las cosas de Dios. Ahí hay un pasaje bíblico que sería bueno que lo miremos con algo de detenimiento. Se encuentra en Mateo capítulo 22, versículos 36 a 38. Esta es la meta más importante o la esfera donde debemos tener la meta más importante. Mateo capítulo 22, versículo 36 a 38. Dice lo siguiente. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. La meta más importante tiene que ver con Dios. Eso es la prioridad número uno. Pero después de Dios está la gente. Note lo que dice el versículo 39 a 40. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Debemos tener prioridades en el momento de fijar metas. Lo más importante es las cosas que tengan que ver con Dios. En segundo lugar, las cosas que tengan que ver con las personas, con el prójimo. Dentro del prójimo, lo más importante es la familia inmediata. Debemos tener metas que tienen que ver con nuestra familia inmediata. En el caso de aquellos que somos casados, lo primero dentro de nuestra familia inmediata es la esposa. Después los hijos. Pero lamentablemente muchas veces cambiamos esa prioridad y damos más importancia a los hijos que a la esposa. Ese es un error muy común que cometemos los esposos. Y después de Dios lo más importante para un hombre casado es la esposa. Estaba esperando un amén de las esposas. Es que es así. No, no, no. No creo que sabían eso, ¿no? Es que para todo hombre casado, después de Dios, lo más importante es la esposa. Y después los hijos. Interesante que la familia viene antes de cualquier otra cosa, ¿no? En el caso de los que somos ancianos o siervos del Señor, la familia está por encima de nuestro ministerio. Porque si fallamos en administrar nuestra familia, no estamos calificados para ejercer un ministerio. No importa si es en una iglesia o en una organización, como la Biblia dice. Necesitamos tener correctas las prioridades. Primero Dios, después del prójimo, dentro del prójimo, si soy casado, mi esposa. Y luego de mi esposa, mis hijos. Después, viene la familia de Dios. Juan capítulo 13, versículo 35. Juan 13, 35 dice lo siguiente. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Después de la familia, está la familia de Dios. Debemos tener metas que incluyan a la familia de Dios. Y por último, dentro del prójimo, a personas no creyentes. Eso va al último. Gálatas, capítulo 6, versículo 10, nos habla justamente de que nosotros debemos tener una disposición benigna. No solamente a los que son de la familia de Dios, sino a todos en general. Dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Dentro de eso está la familia de Dios. Y mayormente, a los de la familia de la fe. Entonces, no solamente a los que son creyentes. La siguiente lámina. Vimos que también era importante hacer una evaluación. De tanto en tanto, es bueno detenernos y hacer un inventario de cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo. Eso es la evaluación. Debemos evaluar el inventario de cómo se está gastando el tiempo. Y debemos eliminar las actividades que están haciéndonos perder tiempo. Y además, debemos buscar maneras de ahorrar tiempo. Es interesante cómo la gente utiliza el tiempo. En la siguiente lámina van a encontrar un estudio que alguien ha hecho. No sé qué tan preciso sea, pero me llamó mucho la atención. Un hombre que vive 70 años. Los gasta de la siguiente manera. Durmiendo 20 años. Qué interesante, ¿no? Dormimos 20 años de los 75 o de los 70 que tal vez alguien va a vivir. Trabajando otros 20 años. Distrayéndose. Por ejemplo, viendo la televisión. Siete años. Vistiéndose o aseándose. Cinco años. Yo creo que aquí las mujeres nos dan largo a los varones, ¿no? Cinco años de ser las mujeres, no tanto los varones. Hablando por teléfono, un año. Comiendo, seis años. Fumando, gracias a Dios que eso no va con nosotros. Dos años y medio. Gasta la gente en fumarse la vida. Descansando, dos y medio años. Esperando, tres años. Atándose los cordones, medio año, seis meses. Y esto es alarmante. En promedio, la gente gasta en cosas que tienen que ver con la iglesia. Apenas un año y medio. De los 70 años que tal vez va a vivir. Y esto es asumiendo que asiste todos los domingos a una reunión. Y que tiene un tiempo a solas con Dios de al menos cinco minutos por día. Si se suma todo eso en alguien que vive 70 años, apenas llegará a un año y medio. Pero sin embargo se pasa durmiendo 20 años. Cuando vi esta estadística me hizo temblar. Dije, ¿cómo es posible que haya tanta diferencia entre lo que invertimos en las cosas espirituales y lo que invertimos en cosas que van a quedar en este mundo? Y hay otras actividades que tal vez tomarán un año de la vida de un hombre que ha vivido 70 años. Es decir que hay ladrones de nuestro tiempo. ¿Cuáles son esos ladrones de nuestro tiempo? Bueno, uno de esos ladrones se llama televisión. ¿Cuánto tiempo gastamos en la televisión? En la vida que tenemos hoy en día, otro de los ladrones del tiempo es el internet. Otro de los ladrones del tiempo es el teléfono. Teléfono es muy necesario, pero muchas veces se torna en algo que nos roba tiempo. Otro de los ladrones de nuestro tiempo es la tiranía del urgente, ¿no? Decir sí a todo. No importa lo que esté haciendo, si alguien me pide hacer cualquier otra cosa, eso lo hago. Si tuviéramos una meta o un plan, nunca caeríamos en este error, porque estaríamos perseverando en aquello que queremos lograr. Pero si no tenemos metas y la vida transcurre así, no por así, pues vamos a embarcarnos en cualquier cosa. También otro ladrón del tiempo es una lectura no provechosa. Otro ladrón del tiempo es hacer cosas sin pensar. Y otro ladrón del tiempo es conversar. O sea, no estoy hablando de una conversación edificante que me ayude, sino de simplemente hablar por hablar. Cosas que nos roban el tiempo. Entonces tenemos que evaluar, ¿cómo estoy invirtiendo mi tiempo? Y quiera Dios que podamos cambiar esta estadística para que no sea un año y medio de la vida de 70 años que gastamos en cosas espirituales. Siguiente lámina. Planificación. No olvide que en Efesios 5, del 15 al 17, hablábamos de planificar el tiempo para usarlo sabiamente. Hablábamos de evaluar cómo estamos usando nuestro tiempo y hablábamos de ponernos metas. En cuanto a la planificación, hay algo que simplemente lo traigo a manera de sugerencia. Es lo que se llama el plan de Ibi Li. Esto es para cumplir con nuestras metas cada día. Primero, escribe las seis cosas más importantes que deseas hacer mañana. Ese es el plan de alguien que le funcionó súper bien. Y vale la pena ponerlo a funcionar nosotros también. Escribe las seis cosas más importantes que deseas hacer mañana. Número dos. Ponlas en orden de importancia. Eso quiere decir tomando en cuenta las prioridades que dimos. Primero Dios, después la familia, dentro de la familia la esposa, los hijos, después la familia de Dios y al último los no creyentes. Ponlas en orden de importancia. Punto número tres. Mañana de mañana, lo primero que vas a hacer es mirar el asunto número uno. Y hazlo hasta terminar. Luego, ataca el asunto número dos de la misma manera. Luego el tres y así sucesivamente. Punto número cuatro. Haz esto hasta terminar la jornada o el día. No te preocupes si has hecho solo una o dos cosas. Porque habrás hecho lo más importante. Las demás cosas pueden esperar hasta el siguiente día. Es un plan muy práctico, muy sencillo de ponerlo a funcionar. Y este hombre hizo mucha plata con este plan. Enseñándolo y dando mayores detalles de cómo funciona. Por eso es que se conoce como el plan de Ibi Li. Él fue quien lo ideó. Y le funcionó súper bien. Y a muchos les ha funcionado también extraordinariamente bien. Lo importante, queridos hermanos, es que debemos cuidar la manera como gastamos el tiempo. De ahí viene el dicho famoso de los norteamericanos. ¿Cómo dice en cuanto al tiempo? Time is money. Money is time. Tiempo es dinero, dinero es tiempo. Así que cuidemos. ¿Cómo lo usamos? Porque el tiempo no es nuestro. El tiempo pertenece a Dios. Y algún día nosotros vamos a dar cuenta a Dios de cómo estamos utilizando nuestro tiempo. Vamos a la siguiente. Mayordomía de la familia. No olvides que la familia también es un bien que no nos pertenece. Es algo que Dios nos lo dio para que nosotros lo administremos. Dentro de esto hay varias cosas. ¿Cuál es la función o el rol más importante de los miembros de la familia? Con esto vamos a Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 21. Bueno, ¿qué dice? Un amigo mío leía mal esto. Decía somataos. No es somataos. Es someteos. Que es bien diferente. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Interesante que esta es una evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Porque el versículo 18 habla de eso. No os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo no se manifiesta en hablar en lenguas o un lenguaje de balbuceo. No se manifiesta en tirarse al piso y revolcarse. No se manifiesta en desmayarse. Nada de eso. La llenura del Espíritu Santo se manifiesta en lo que dice a partir del versículo 19. 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Una vida de alabanza. Es evidencia de la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuál es otra evidencia? Versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es otra evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Una vida de gratitud a Dios. No solamente por aquellas cosas que consideramos buenas. sino por todo. Inclusive las tragedias. Dios en su gracia sabe transformar las tragedias en bendiciones. Y por eso nosotros debemos agradecer a Dios en todo. Y la tercera evidencia de una persona llena del Espíritu Santo, ¿cuál es? Someterse los unos a los otros. La forma de sumisión es diferente. Y de eso se ocupa Pablo en lo que resta del capítulo 5 de Efesios a partir del versículo 22. Pero en lo que tiene que ver con la mayordomía de la familia, si queremos ser buenos mayordomos en nuestra familia, tenemos que cumplir con la función que a cada uno de nosotros nos pertenece dentro de la familia. ¿Cuál es el papel más importante de la esposa? ¿Qué dice ahí en Efesios 5, 22 a 24? Esto va para las hermanas casadas. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Queridas hermanas, no quiero ofenderles, pero ustedes llegaron a este mundo con defecto de fábrica. ¿Cuál es ese defecto de fábrica? El deseo de gobernar, el deseo de controlar, el deseo de manipular para lograr control. Es parte de su naturaleza caída. Cuando el pecado hizo su entrada en el mundo y Dios determinó castigo por eso, ¿qué dijo a la mujer? Le dijo algo muy interesante. Le dijo, tu deseo será para tu marido y Él se enseñará de ti. ¿Qué significa eso? No tiene nada que ver con la parte sexual. Porque Dios nos creó como seres sexuales. Y es una bendición. No tiene nada que ver con lo sexual. Tiene que ver que como consecuencia del pecado, en la mujer iba a haber un vivo deseo por gobernar, por manejar, por controlar las cosas. Y el marido no se iba a dejar y por eso se iba a enseñorear. ¿Enseñorear qué quiere decir? Ejercer autoridad por obligación. Eso quiere decir enseñorear. Es lo que los líderes no debemos hacer. Enseñorearnos de los que están bajo nuestro liderazgo. Pero el marido también, como consecuencia del pecado, va a hacer valer su autoridad. Entonces, ahí es donde nace la lucha entre los sexos. Porque la mujer, tratando de manejar la situación, el marido evitando dejarse dominar. Entonces vienen los trompones, las patadas y todo lo demás. La lucha de los sexos. Amadas hermanas, ustedes llegaron con defecto de fábrica. Y ninguna de ustedes, por favor, me digan, no, 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 hermano, yo no tengo ese deseo de gobernar a mi marido. Una vez estaba hablando de esto y una hermana me dijo, yo reconozco que no soy la cabeza. Soy el cuello. Yo puedo hacer mover la cabeza a donde yo quiera. Ahora, ¿cuál es la función más importante de una esposa? No es amar a su marido. No es criar los hijos. Es someterse a su esposo. Y si queremos que la familia esté bien administrada, las esposas tienen la solemne responsabilidad de estar en sumisión a sus esposos. Ahora, la sumisión no es un término peyorativo. No es para decir que las mujeres son menos y por eso tienen que estar sometidas a los maridos. No. La sumisión es un término que se usa en el campo militar. Y lo que significa es tomar el lugar que a uno le corresponde en una cadena de autoridad. Eso significa sumisión. Dios ha establecido esa cadena. Él está primero, el Padre en primer lugar, el Señor Jesucristo en segundo lugar, el varón en tercer lugar y la mujer en cuarto lugar. Si usted, mujer, no está de acuerdo con eso, quéjese a Dios. Él sabe por qué lo hizo. Y no es porque usted sea menos que los hombres. Porque a los ojos de Dios todos somos iguales. Pero cada uno tiene su lugar en la cadena de autoridad. Y lo que está diciendo Pablo es, esposa, ocupe el lugar que a usted le corresponde en esa cadena de autoridad. Y la familia va a funcionar bien. Esa es la función más importante de una esposa. Someterse. La sumisión tiene que ver con reconocer que el esposo es la cabeza. Y ella está para apoyar. Ella está como ayuda idónea de su esposo. No digo ayuda idueña. Digo ayuda idónea, que es distinto. Porque cuando Dios creó a Adán, él puso nombres a todos los animales. Y todos venían en pareja. Y debe haber sido una sensación extraña para él. Ya terminó a todos y venían macho y hembra. Y después de él, solo el macho. Entonces Dios en su gracia le hizo dormir. Es la primera anestesia en el mundo. Le puso a dormir a Adán. Y luego le hizo la cirugía. Le sacó un pedacito de la costilla. Y de esa costilla creó a la mujer. Y se la trajo a Adán. ¿Cuál fue el razonamiento de Dios? No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. La mujer fue creada para ser ayuda idónea. Idónea significa exactamente lo que yo necesito. Y eso es su esposa para usted. Es exactamente lo que usted, esposo, necesita para estar completo. De otra manera, algo le falta. Ayuda idónea. Lo que Dios le dio es lo que Dios quiere para usted. No vaya a pensar que usted se equivocó. Ah, es que yo me casé con ella y la verdad que me equivoqué porque no es lo que yo esperaba. O mejor me hubiera ido si me casaba con esta otra mujer. No, nada de eso. Usted se casó con la que es su esposa y ella es exactamente lo que usted necesita. Usted puede decir, es que no es una buena mujer, es que tiene mal carácter, es que es ociosa. Lo que usted quiera ponerlo allí. Pero eso no quita que esa mujer con quien usted se casó es la voluntad de Dios para su vida. Y si no está funcionando bien el matrimonio, no es solamente culpa de ella. Es también culpa suya. La esposa es la ayuda idónea. Está para apoyar. Para que nosotros esposos estemos completos. Y por eso la función de la esposa no es gobernar, no es ser la cabeza, es ser ayuda idónea. Y estar sujeta a su esposo. Es una función importantísima. Y muchos de los problemas en los matrimonios apuntan allá. A que la esposa no está cumpliendo con su papel dentro de lo que es la familia. Pero no solamente la esposa viene al mundo con falla de fábrica. Nosotros los esposos también venimos al mundo con falla de fábrica. ¿Cuál es nuestra tendencia natural? Ejercer una autoridad por la fuerza. Nuestra falla es ser bruscos. Nuestra falla de fábrica es ser duros en el trato. Es exigir su misión. Es obligar. Es mirar a nuestra esposa como la sirviente de la casa. Como la que está allí para satisfacernos en todo sentido. Y pobre si no me satisface. Ese rato monto en ira y digo cualquier barbaridad y media. Es nuestra tendencia natural. Nos cuesta mucho ser tiernos. Nos cuesta mucho ser amables. Nos cuesta mucho tratar a nuestra esposa como a vaso más frágil. Ningún hombre puede decirme a mí, no, no, yo eso no. No va conmigo. Todos nosotros adolecemos de ese gran problema. Por eso, ¿cuál es el papel más importante del esposo? O el rol más importante del esposo en una familia, pues lo que dice Efesios 5 a partir del versículo 25 hasta el 30. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. A fin de presentársela a sí mismo en una iglesia gloriosa. Que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Eso es lo que Dios espera de un esposo dentro de la administración de una familia. El esposo está allí para amar. Y la palabra de Dios es tan sabia que nos da el ejemplo de amar. Porque amar no es solamente decirle, te quiero, dame un besito. No. Amar va más allá. Amar va al punto de que el esposo se sacrifica a favor de la esposa. El amor es sacrificial. Así como Cristo se sacrificó por ella. ¿A qué punto se sacrificó Cristo por la iglesia? Al punto de ir a la cruz. Así los esposos debemos sacrificarnos por nuestra esposa. Es un amor sacrificial. Es un amor que pone mis intereses en un plano secundario y privilegia los intereses de ella. Ese es el amor. También, además de un amor sacrificial, es un amor santificador. Porque busca que ella crezca en santidad. Porque eso es lo que hace Cristo con la iglesia. La santifica. La pone aparte. Ese concepto de poner aparte a mí me fascina. Es hermoso. Y nosotros, esposos, debemos santificar a nuestras esposas en el sentido de tomar a nuestra esposa y ponerla aparte de todas las mujeres que existen en el mundo. Cuando yo era soltero pude haberme casado con muchas mujeres. Digo, posibilidades de casarme. Y de hecho, muchas querían casarse conmigo. No le cuenten a mi esposa. Pero el momento que escogí a Germania, ella es la única mujer en mi vida. La santifiqué. ¿En qué sentido? En que la tomé de entre las muchas con quien pude haberme casado, la tomé, la puse aparte. Para mí. Y a partir de ese momento, no debo tener ojos para ninguna otra mujer. Eso hace el amor. Si usted anda mirando mujeres para codiciarlas, siendo casado, usted no entiende lo que es el amor. Si usted es infiel a su mujer, según lo que dice la Biblia, usted es un necio. El adúltero no es astuto. En el mundo, el adúltero pasa por astuto. Ah, él es astuto porque se las ingenia para tener su esposa y también su amante. Qué astuto. Falso. Dios dice que el adúltero es falto de entendimiento. ¿Sabe qué significa eso? Perdón por usar una palabra muy dura. Falto de entendimiento es más que bruto. ¿Sabe lo que significa? Estúpido. El adúltero es un estúpido. ¿Por qué? Porque no entiende lo que es el amor. El amor es santificador. El amor toma a la mujer y dice, ella es la dueña de mis anhelos. Ella es lo que van a ver mis ojos. Ella es la única que va a existir en mi vida. Pero el mundo desprecia esa forma de pensar. Muchos esposos son como las vacas. No sé si ha visto alguna vez en una finca que tienen los potreros divididos con cerca. Y ahí está un lindo pasto para que la vaca pueda comer todo lo que quiera. Pero la vaca es tan torpe que está estirando el pescuezo para mordisquear el pasto que está al otro lado de la cerca. O sea, los esposos a veces hacemos eso. Tenemos ese tesoro precioso que es nuestra esposa. Con quien podemos disfrutar las delicias más extraordinarias de la vida. Pero estamos estirando el pescuezo para mirar otras mujeres. Qué triste. No entiende lo que es el amor. El amor es, además de sacrificial, un amor sustentador. Un amor santificador. Amor sacrificial, amor santificador, amor sustentador. Sustentador quiere decir que provee. El amor hace que el esposo provea. Él es el proveedor de la casa, no la esposa. Con eso no estoy criticando a las esposas que trabajan. En algunos casos, lamentablemente, no hay otra alternativa. Pero el principal responsable para satisfacer las necesidades de la casa es el esposo. Él es el que tiene que traer el pan a la mesa, no la esposa. ¿Por qué? Porque el amor es sustentador. Porque eso es lo que hace Cristo Jesús con nosotros. Dice que debemos sustentar a nuestra esposa. Qué importante que, además de ser un amor sacrificial, santificador, sustentador, es un amor sin final. No tiene fin. No hay punto final para el amor que un esposo debe tener hacia su esposa. Dice la palabra de Dios que los dos serán una sola carne. Versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Una sola carne significa no hay división. El divorcio no es la voluntad de Dios para los casados. Dios aborrece el divorcio. Al decir eso no estoy diciendo que el divorcio no existe. Lamentablemente existe a pesar de no ser la voluntad de Dios. Es como el pecado. ¿Es la voluntad de Dios el pecado? No. Pero el pecado existe. Igual es con el divorcio. No es la voluntad de Dios porque Dios creó el matrimonio fuera de divorcio. Pero el divorcio existe. No piense que el divorcio es la divina pomada que arregla los problemas de matrimonio. No. Si usted está en problemas en su matrimonio, jamás considere el divorcio como una salida. Aún en los casos más difíciles de la relación matrimonial. Divorcio no es solución. Porque la voluntad de Dios no es el divorcio. Son una sola carne. El amor es sin final. Si usted está pensando que bueno, no va bien las cosas con mi esposa, entonces tal vez tenga que divorciarme. Usted no entiende lo que es el amor. El amor hace que sea sin final. No hay final. Siempre hay una salida para resolver los problemas matrimoniales. Aparte del divorcio. El divorcio mata lo que Dios ha creado. Dios ha hecho algo sobrenatural al tomar a un hombre y a una mujer a ser los uno. Es una obra sobrenatural de Dios. El divorcio mata esa obra de Dios. Y hay de nosotros que tengamos parte en eso. Al decir esto, perdón si alguien hay divorciado acá. No estoy atacando. Tal vez su divorcio fue antes de conocer la voluntad de Dios. Muchas atenuantes. Pero aquellos que están casados, quiero decirles que divorcio jamás debe ser visto como la manera de resolver un problema de matrimonio. Porque la voluntad de Dios en lo que tiene que ver con el amor del esposo es que él mire al amor como algo que nunca termina. Usted esposo no puede decir, me voy a divorciar de mi mujer porque ya no la amo. No. Usted puede amarla. A pesar de todo lo que ella puede ser. Usted puede amarla. Porque el amor no es cuestión de emociones. El amor es cuestión de voluntad. Usted decide lo que va a amar y lo que no va a amar. Entonces, no me puede decir a mí, es que ya no la amo. Mejor dígame, he decidido no amarla, que es diferente. El amor no es cuestión de emociones. Es cuestión de voluntad. Por eso la palabra de Dios nos ordena a los esposos amar a nuestras esposas. Cuando hay una orden en la Biblia, significa que está apelando a nuestra voluntad. Usted decide lo que va a amar o lo que no va a amar. Y si no está amando a su esposa, usted está en contra de la voluntad de Dios para su vida. ¿Cómo funciona bien una familia bien administrada? Somos solamente administradores. Es cuando la esposa se somete y el esposo ama. Y ahí está ese círculo importantísimo que hace funcionar bien a una familia. Un esposo que ama, normalmente produce una esposa que se somete. Y mientras más amor, más sumisión. Y es un círculo maravilloso. Pero también está lo opuesto. Un esposo que no ama, hace que su mujer no se someta. Y como la mujer no se somete, el esposo le ama menos. Y como el esposo le ama menos, la mujer se somete menos. Y entra el círculo vicioso. Que normalmente acaba con un matrimonio. Pero si queremos administrar bien a una familia, esposos, comiencen por ustedes. Amando a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Hasta ahora yo no conozco una sola esposa. Que siendo amada como Cristo amó a la iglesia, ella responda rebelándose contra el esposo. No conozco, pero conozco cantidad de esposas que por no ser amadas como deberían ser amadas por sus esposos, responden rebelándose, absteniéndose de someterse a su esposo. No entre a ese círculo vicioso de el esposo no ama, la esposa no se somete, y porque no se somete, el esposo le ama menos. No entre a ese círculo vicioso. Más bien vaya al otro círculo beneficioso. Ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia, su esposa naturalmente se va a someter a usted. Y cuando ella se somete, usted le va a amar más. Y cuando usted la ame más, ella se va a someter más. Y el matrimonio funciona de maravillas cuando entramos a ese círculo. ¿Cuál es el papel más importante del esposo en la administración de una familia? Amar. Amar a la esposa. ¿Cuál es el papel de los hijos? Efesios capítulo 6, versículos 1 a 3, dice, Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La principal función de los hijos es obedecer. Los hijos también vienen al mundo con defecto de fábrica. ¿Cuál es el defecto de fábrica de los hijos? La desobediencia. Yo he tenido tres hijos, como les conté, y a ninguno de ellos tuve que enseñarle a desobedecer. Solitos desobedecieron. Pero me costó mucho trabajo enseñarles a obedecer. El defecto de fábrica de los hijos es que están abiertos a la desobediencia. Y nosotros como padres necesitamos enseñarles la obediencia. Por eso dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. La obediencia tiene que ver con honrar a los padres. Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es esa promesa? Que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si aquí hay hijos en esta mañana, lo mejor que pueden hacer es honrar a sus padres. Honrar no solamente significa obedecerles. Honrar va más allá que solo obediencia. Sí, obediencia es parte. Pero honrar tiene también que ver con respeto. Y más aún, honrar tiene que ver con ayuda material. Ayuda económica. ¿Cómo sabemos eso? Pues, porque la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, hablando de algunas personas dentro de la iglesia, dice que esas personas deben ser dignas de qué cosa? De doble honor. ¿Qué significa eso? ¿Que tenemos que rendirle honores a Ovidio que es el anciano? ¿Significará eso? No. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que personas que están dedicadas a servir en la iglesia deben ser objeto de ayuda económica de parte de la iglesia y una ayuda generosa. Eso es lo que significa digno de doble honor. Entonces, honrar a los padres no solamente tiene que ver con obedecerles, no solamente tiene que ver con respetarlos, Dios tiene que ver con que cuando los padres sean ancianos, ¿quiénes van a ver por ellos? No el asilo donde ustedes lo van a tirar para que se mueran, sino los hijos. Los hijos tienen que ver con los padres. Mi padre murió a los 88 años, mi madre a los 96. Y qué bueno ver que en nuestra familia no fue la iglesia quien se ocupó de ellos, no fue un asilo quien se ocupó de ellos, fuimos nosotros los hijos hasta que ellos salieron de este mundo. ¿Por qué? Porque tenemos que honrar a nuestros padres. ¿Cuál es la función más importante de los hijos? Pues, obedecer. ¿Cuál es la función más importante de los padres? Efesios 6.4 dice, Vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La función más importante de los padres en la administración de una familia es criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. Qué triste que hoy en día los padres hemos cedido el privilegio de criar a los hijos. A veces a la televisión, a veces al internet, a veces a las escuelas o colegios. Y decimos, ellos se preocupen de eso. A veces a la iglesia inclusive. Nos hemos como liberado de la responsabilidad de criar a nuestros hijos. Y hemos delegado a que los hijos sean criados por alguien diferente de los padres. Pero para que la familia funcione bien, para que la familia realmente sea administrada como Dios quiere que la administremos, es necesario que nosotros padres estemos totalmente dispuestos a invertir el tiempo necesario para criar a nuestros hijos. Si somos padres responsables, la gran probabilidad es que nuestros hijos estén bien encaminados en las cosas del Señor. Pero si somos negligentes en la crianza de nuestros hijos, la gran probabilidad es de que nuestros hijos se desvíen del camino. No estoy diciendo que es una regla de tres. Que padres buenos producen hijos buenos. No siempre funciona así. A veces padres buenos no producen hijos buenos. Y a veces padres malos producen hijos buenos. Es algo que yo no entiendo, pero sucede. Pero lo que sí he visto es que la gran probabilidad es que cuando los padres han sido sabios, criando a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor, la gran probabilidad es que los hijos van a estar bien. No es que nunca van a fracasar. Los hijos suelen pasar por etapas de aridez espiritual. Por etapas que parece que, como que definitivamente no quieren estar bien con el Señor. Pero si hemos sembrado en ellos algún momento, esa semilla va a producir fruto. Y ese fruto se va a manifestar. Y a veces medio golpeados y medio zarandeados por el pecado, esos hijos van a venir. Y se van a reconciliar con el Señor. Y van a vivir bajo el temor de Dios. Pero nuestra responsabilidad es criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Quién es el que gobierna su casa? ¿Ella o él? Quiera Dios que sea él. Ese es el modelo de Dios. Esa es la buena administración de la familia. Si eso no está pasando, yo creo que es tiempo de evaluar cómo estamos administrando nuestra familia. Para que, bajo la gracia de Dios, nosotros podamos decir, queremos someternos al modelo de Dios para administrar a la familia. El modelo del mundo ha fracasado. El modelo del mundo ha dado como lugar una escalada impresionante de divorcios. El modelo del mundo ha traído como consecuencia el aborto. El modelo del mundo ha traído como consecuencia a la homosexualidad. El modelo del mundo ha traído como consecuencia hijos abandonados. Ha traído como consecuencia padres que van dejando hijos por todo lado y no se preocupan de ellos. El modelo de Dios es diferente. El modelo de Dios es que la esposa se somete al esposo. El esposo ama a la esposa. Los hijos se someten en obediencia a los padres y los padres se someten a los hijos criándolos en disciplina y amonestación del Señor. Ese es el modelo de Dios. Eso es lo que Dios espera. Y eso es lo que Dios quiere para nuestras familias. Y nosotros debemos ser sabios para evaluar si realmente estamos administrando bien a nuestras familias. ¿Qué pasa cuando en una empresa se encuentra que la administración no está buena? Pues hay que hacer cambios, ¿verdad? En el caso de las familias no hay que cambiar el personal. Pero sí podemos cambiar la conducta, sí podemos cambiar la manera de hacer las cosas y la mejor manera, porque no hay otra, es de acuerdo al modelo de Dios. Y el modelo de Dios es lo que hemos visto en esta mañana. Y el modelo de Dios es lo que 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 Gracias.